Llegamos bonito a Macabá de Víctor, llegamos justo para almorzar Un poquito de monitoreo a mí, de voz No pero afuera suena el voz, suena súper bien Hola, hola, dos unidos, ¿eh? Hola, dos unidos, oh, oh Vamos Prueba, prueba, doy Dale, prueba, doy Una, dos unidos, oh, oh, oh Oh, oi Crita mi voz O a todas las malas que vivimos de su sueño Que ya no está en el cielo Como la luz como la flor Y ese es el amor de la luz de la luz Yo la buscaré en su posición Y en la pared En la pared El amor de la luz Yo la buscaré en su posición Que recuerde De que me voy De que me voy De que me voy De que me voy Por la sol Ahora sí quiere Ahora sí quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!